Amigos, hoy les tengo una super sorpresa. Les tengo tres productos que van a poder empezar a promocionar en modo e-com a partir de esta misma semana, a partir de ya mismo si quieren. No son tres productos normales que tú puedes encontrar por ahí, por allá. He invertido dos días de mi vida completa para hacer investigaciones y regalarle algo que van a quedar muy asombrados. ¿Tú que estás interesado en incrementar tus ingresos? Debes ser un usuario, un cliente o un seguidor de ingresos777.com Te doy la bienvenida. Este video va a estar en Facebook y va a estar en YouTube. En Facebook te pido un like si algo te sirvió. Estoy seguro que te va a servir, así que prepárate ya a dar mi like y compartirlo. Porque yo voy a medir cuántos compartidos tengo. Este video voy a pedir mínimo 50. Y si ese video se compartió mínimo 50 veces, voy a regalarles tres super documentos de aproximadamente un promedio de 200 páginas cada uno, cada documento. Es increíble. Yo iba a vender lo que estoy haciendo y decidí no cobrar nada, cobrar compartir. Es lo que estoy cobrando. ¿Cuánto te cuesta compartir? Nada. O sea que te va a costar nada. Yo no voy a mandar nada de lo que preparé hasta ver que tengo 50 compartidos. Eso va a ir incrementando. Son tres productos. Igual hoy, quédate conmigo. Te doy los tres productos. Pero la búsqueda, el espía que yo hice para ti y todas las fotos, los videos masticados, todo listo. Eso lo voy a disparar a los que se han suscrito para recibirlo. Después de haber visto 50 compartir en Facebook. Y si estás en YouTube, te pido suscribirte a mi canal y tocar la campañita para poder recibir mis videos porque vienen varios. Ahorita sí que vas a ver varios videos míos. Estoy preparando algo fuerte hasta la Navidad para que ustedes puedan incrementar sus ingresos gracias al ICOM y estoy seguro que les va a servir también para CPA o lo que sea. Así que no quiero perder tiempo. Vamos al grano. Les voy a mostrar paso a paso los tres productos que he encontrado que de seguro alguien aquí que toma acción va a vender. Si afina bien sus campañas, su publicidad, sus videos, etcétera, sus páginas, va a incrementar las ventas. Ok, vamos con el PDF que tengo que voy a poder regalarte el día que tengo la cifra alcanzada. Ok, pero al menos está en video también, al menos. Producto uno, número uno. Dust Vacuum Cleaner Household Straw Tubes. Lo puse en inglés porque es muy posible que también eventualmente haga esto en inglés y quizás en francés también y lengua universal del planeta es inglés. Hay más información en inglés siempre, así que empezamos en inglés y si ustedes tienen ganas de traducirlo en español, francés, italiano, portugués, alemán, etcétera, podrían, sin problema. Empezamos en inglés. Mira, el producto número uno es un adaptador que tú pones al final de tu aspiradora, sabes, el tubo, es un adaptador que tiene carrizo, se dice en español, como se dice popotes en español en México. Bueno, lo vas a ver, no sé cómo se llama en todos los países. Es una palabra que tiene mil maneras de decirlo, pero es lo que tú usas para tomar tu soda o un jugo, sabes, el popote en México. Bueno, quizás esas palabras significan otra cosa en otro país. No quiero decir todas esas palabras. Pitillo en Venezuela, en otros países es un pitillo, pues. No sé, debería aprender cuál es la palabra del diccionario español, de la lengua española. Eso es la palabra que deberíamos usar. Esa. Entonces, aquí es un producto que tú puedes comprar a dos dólares veinte centavos, todo americano. El e-packet cuesta un dólar cincuenta y tres. En total te cuesta tres setenta y tres. La gente lo están vendiendo por mucho más que esto. En este momento, la foto que yo saqué tenía doscientos treinta y ocho review, cuatro punto ocho y está mil seiscientos cuarenta y cuatro en la lista de deseo. Entonces, vamos a tocar aquí y vamos a abrir nuestro Google Docs, que esto es lo que voy a regalar cuando yo tengo mi pago. Mi pago es cero. Es suscribirte al canal, activar la campanita, compartirlo en Facebook. Voy a darlo en YouTube. Voy a dar el enlace de Facebook para que lo compartas allá. Y cuando alcanzo mi cifra, yo voy a disparar esto a todos los que se han registrado para recibirlo. No todos lo van a querer, así que no todos van a registrarse tampoco. Aquí está y mira que cuántas páginas tengo aquí. Ciento cincuenta y nueve páginas aquí. Es increíble el trabajo que he hecho aquí. La mayoría en inglés lo que hacen es dicen mira, tengo un producto aquí súper bueno. Eso va a hacer mucha plata. Producto número dos. No es lo que estoy haciendo. Prefiero dar menos, pero dar mucho más. Y vas a ver, vas a ver, es increíble el trabajo que hice. Aquí repliqué la cosa aquí. Tú ves que esos son los carrizos, popotes, petillos que se ponen. Y eso permite aspirar más profundamente todo. Yo te doy un enlace donde vas a poder ir a mi Dropbox y descargar todos, todas las fotos. Y hay repetidas porque yo tengo un software que cuesta doscientos cincuenta dólares al mes. Uno de tanto. Este lo que hace es que me da una lista de muchas tiendas Shopify y saca la descripción y las fotos y los GIFs que tienen estos Shopify para venderlo como loco. Shopify tras Shopify tras Shopify, todo está en una fila grande y yo voy y aspiro todo eso y lo mando a Dropbox. Hay unas fotos que pueden no andar, pero yo te doy todo lo que yo tengo. Todo lo que recibo yo lo tengo. Yo te lo doy. Es una locura. Te estoy ahorrando doscientos cincuenta dólares al mes. Eso no es el video convencional de YouTube en inglés que tú vas a ver. Te estoy dando un trabajazo que cuesta mucho tiempo. Te va a encantar muchísimo. También vamos a tocar los links aquí. Tú tienes Dropshipping de AliExpress. Si vamos aquí, está listo ordenado en órdenes. Está listo. Entonces aquí tú ves que se vendió este cuatro mil novecientos sesenta y cuatro veces. Cuatro mil, dos mil trescientos, mil cuatrocientos. Es todo lo mismo. Seiscientos y va bajando quinientos. Suma todo eso. Cinco mil, nueve mil, once mil, doce, trece mil, catorce mil, quince mil fácilmente. Vamos a diecisiete mil productos. Es todo lo mismo. ¿Cuál vas a elegir para vender? Tú decides. ¿Ok? Cada proveedor tiene un puntaje y tú lo puedes ver también al abrirlo. ¿Ok? Pero si abrimos uno, el que más se vendió, tú puedes ver las fotos aquí. ¿Ok? Tú puedes ver aquí las fotos. Que es un adaptador que va al tubo de la aspiradora. Mira los popotes, como dice el médico. Aquí tú ves cómo es. Y eso hace que tú puedes aspirar y llegar donde tu aspiradora no puede llegar normalmente. Entonces eso te ayuda bastante explicando eso a la gente. Tenemos videos que explican eso, que lo muestran. Tenemos videos de unos segundos hasta un minuto, hasta dos minutos. Tú decides cuál video quieres usar. Oye, está todo preparado. Tú utilizas el material, lo subes a Facebook y listo. Pero, si como si eso no sería suficiente. Vamos aquí. Y tenemos también el que decide. Recuerda que eso te cuesta tres setenta y tres con el envío y todo. O sea, dos dólares veinte el producto mismo. Te cobran un poquito bastante, un dólar cincuenta y tres para el envío. Pero, si tú ves que eso va a crecer y quieres tener un inventario en un país dado. Lo que he empezado a hacer, yo mando cincuenta, cien. Para empezar, es baratísimo. ¿Cuánto es cien veces un dólar? Cien dólares. Es nada. Cien dólares llegado a un país. ¿Tú crees que vale la pena invertir solamente cien dólares cuando sabes que se vende antes? Antes lo vendías dropshipping. La gente lo recibe en tres semanas promedio. Tres semanas. Ok. Puede ser cuatro, puede ser dos. Digo tres semanas. Pero, ¿qué te cuesta ahorita comprar cien? Tenerlo en el país y en un, dos, tres días llega a la casa de tu cliente. Una vez que estás seguro que eso se vende, no hagas esperar tanto la gente. Compra un inventario y ponlo a la casa de un amigo tuyo. Yo lo hago con familiares en Canadá. En Panamá también se puede hacer, lo está haciendo. Y en otro país puedo. Si quiero hacerlo en México, yo busco un cliente. No tengo amistades tanto, tanto, pero mis clientes son mis amistades, son mis amigos. Podría hacerlo. Ustedes quizá no tienen una clientela como yo, pero tienen parientes en un país donde están. O en su país lo llevan a su casa. Lo único que hay que hacer cuando lo tenemos así, tenemos las ventas. ¿Y qué haces? Entonces, tú pides a FedEx DHL o el correo nacional, pero medio rápido, que no sea tan caro. Tú dices que vengan a tu casa todos los días porque tú tienes envíos todos los días. Vienen. Si hay un paquete y más de uno por día, vienen a tu casa a buscarlo. Es fácil. No tienes que salir de la casa. Entonces, en este caso, tú tocas mi enlace que se llama Buying Stock. Tocas aquí. Llegas a Alibaba. Y en Alibaba, tú tienes lo mismo. Hay la palabra, la puse ahí. A veces se mezcla con otras cosas. Pero mira que 50 lo puedo tener entre 60 centavos y un dólar. Es negociable eso. Aquí tengo 58 centavos, pero 200 piezas. Hay unos que exageran. 5 piezas, 2.50. No. Pero vas bajando y hay. Mira, 50 centavos. 50. Entonces, yo personalmente negociaría un poquito con este aquí. 60 centavos. Digo que quiero pagar 60 centavos. Que me mande 50. Orden mínimo. Y yo me negocio en Alibaba. Ahora, aparte, no les voy a pedir el transporte a ellos porque ellos, escucha bien. Eso es muy importante. Ellos quizás dicen, voy a venderlo barato a 60 centavos, pero me voy a recuperar con el envío. Fácil, si tú no shopineas, tú no sabes si el envío es caro o no demanda de la China a tu país, a tu puerta. Entonces, tú dices, no, 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 solo voy a necesitar tu dirección postal. Tu dirección, ¿dónde estás? Y tú vas a Alibaba y tú buscas, ok, no sé, DHL, México. Shopping, México. Algo así. Entonces, aquí hay Express, mira, servicio, 5 dólares al kilo. 5 el kilo. 1 dólar al kilo. Oh. Entonces, vas shopineando, agarras uno a tu gusto, que sea una marca, UPS, TNT, FedEx, EMS, medio DHL. Ese paquete va a llegar en menos de una semana, súper barato. Y nadie te ha robado porque tú no lo pides al proveedor, tú lo haces aparte. A esta compañía tú dices, vete a tal puerta y agarra los 50, los 50 artículos y mándamelo. Nunca me han estafado, yo lo he hecho varias veces. Entonces, esto es mi manera, yo, de hacerlo y va súper bien. Entonces, les digo nada más, los que están empezando, cuando van a ver que en modo dropshipping la cosa se quiere vender, no hagan esperar tres semanas la gente. Hacer un inventario en España, inventario en Venezuela, inventario en Panamá, en Canadá, en Estados Unidos y listo. Local, va súper rápido mandar los productos localmente. Es muy, muy inteligente eso. Entonces, sigamos. También les voy a dar un enlace donde pueden ver los videos de la competencia que han hecho con YouTube. Mira, 313 mil vistas. Es increíble. 105 no, 76. Pero lo bueno de esto es lo que ellos hacen. No te digo de hacerlo, te digo lo que hacen la gente y tú decides. Entonces, pueden, es lo que hacen, descargar un par de videos y cortan un par y hacen un montaje de un nuevo video. ¿Se entiende? Cualquier niño de 10 años puede hacer eso con un celular. ¿Sí? Hay apps para descargar YouTube. Yo lo tengo. Entonces, descargas YouTube en tu celular. Digo eso porque hay gente que no son sofisticados, tienen apenas 10 años y quieren hacerlo. Si tú eres mayor que eso y sabes más manipular una compu, sabes. No es mujer, hombre, niño. Todo el mundo sabe hacer eso. ¿Por qué? Porque hay apps que hacen eso. Descargar los videos YouTube. Después, tú puedes tener un software que editar video, se llama. Apps de Apple, apps de Android que editan video. Entonces, tú pones un video y hay cortes. Aquí, hasta aquí. Córtalo de más. Chao, se fue. ¿Importas otro video? Esta parte, esta parte. Lo demás, bótalo. 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 Hacen un video de 30 segundos. Dos, un minuto de todo cortes. Un video de calidad es así. No hay que hacer la gran cosa de Hollywood. Hay que hacer un corte de 3 segundos. 4 segundos. Esto mostrando el uso. Eso y eso y eso. No pongas caras. Hay cara aquí, pero quizás, quizás la cara del señor que está ahí es el mismo, quizás, dueño de que lo compró y es el que lo vende. Van a decir, hey, está suando mi cara. No usas caras. Muy importante. Pero, hasta la mano y hasta el brazo y muestra cómo se usa un aparato. No hay problema con eso. Vas a ver, viendo los videos, que la mayoría de la gente han hecho lo que te estoy diciendo porque repiten. En cada video se repite casi lo mismo. Entonces, la gente hace cortes. Si no quieres hacer eso, para empezar, no quieres matarte y lo quieres hacer después de un mes, agarra un video que no tiene, quizás, marca de agua o si no, hay unos que tapan. No te quiero decir hacerlo, pero es lo que hacen la gente. Solo te estoy diciendo eso. Para probar un, dos, tres días. Se vende o tienes platita. Agarra esa plata. Paga un nombre en fiverr.com, f-i-u-v-e-r-r.com y paga cinco o diez dólares y dile al señor que con tal, 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 tal video, hazme un video. Eso hace un video único. Y listo. Entonces, es bueno para probar, usar quizás cosas que existen, pero de al rato tú haces lo tuyo. Igual, igual sepa que alguien va a usar tu video, lo va a cortar también y va a hacer lo mismo. Tienen que saber eso. Lo haces, te lo hacen. Es así, se mueve este mundo. Pero lo bueno es que aquí están los videos. Pueden empezar con uno. Voy a ver si anda. Si no anda, no perdiste tiempo. Si anda, le pones tiempo al video. Explicó un poquito más porque es mi primer video de una serie. Y esto, si has visto, si igual van a haber visto este video, entienden lo que quiero decir. Entonces, aquí están los videos. Una succión increíble. Y aquí hay montón, montón de videos. Y después tenemos también Facebook. Videos. Eso te permite ver cómo lo están vendiendo. Mira aquí. Si ocho mil, dieciséis mil. Vamos al trescientos noventa mil. Trescientos noventa mil. Ah, pero no es lo mismo. Sorry, sorry. Eso no. Eso no. Hay unos que sí, unos que no. Pero vamos a arribar donde había dieciséis mil. Clica aquí. Es que hay dos. Hay unos que empezaron con una marca. Mira cómo. Eso succiona por todo lado, sin aspirar. Porque si tendrías tu aspiradora normal, chuparía todo. Pero no, eso es tan chiquitito que no molesta y solo jala el polvo. Eso es buenísimo. Mira, mira, mira. ¿Cómo harías con una aspiradora normal? ¡Bum! Todo eso está chupado. Es increíble. Muy bueno. Todavía se está vendiendo un montón eso. Entonces, aquí tienes el video y puedes ver cómo lo están vendiendo. Eso es realmente, realmente un ejemplo exitoso de cómo se puede vender. La gente vende en un rato, después saltan a otra cosa, otra cosa, otra cosa. Recuerda que casi todo eso, aunque tú ves que eso hace dos años, todavía se está vendiéndose. Si miras bien el AliExpress, sabes que se vende. Lo que pasa es que la mayoría venden en los Estados Unidos. Se olvidan, la mayoría de los e-commerce, los que venden e-commerce, de ir a países. No han ido a Francia todavía, Italia, Portugal, Venezuela, Perú. Todo eso como que no lo tocaron todavía. Todavía todo eso está virgen. Y llegas ahí, es como que, ah, prueba. Yo navegó internet como loco. Vivo de internet. Eso lo vi hace tres días. No lo había visto nunca en mi vida. Dime si tú lo habías visto eso. No te asustes de ver que algo, ah, eso lo vendieron hace dos años, ya pasó de moda. Yo lo vi y lo voy a comprar. Pero, ¿qué esperaba para comprarlo? Esperaba conocerlo. No lo conocía. ¿Cómo lo voy a comprar si no lo conozco? Entonces, no importa si es hace dos años, hace cinco o diez años atrás. El día que yo me entero que existé. Me enamoró. Lo quiero. Lo voy a comprar. Porque es práctico. Entonces, si tú puedes llegar a la gente que no lo han visto, es venta asegurada. Entonces, ya sabes. Y si vamos al otro Facebook, hay más también aquí. ¿Ok? Más, lo mismo. Puedes ver también los videos de aquí. Quizás sacar uno modelo para probar. Si puedes vender. ¿Listo? Lo haces tú el tuyo. Temporalmente puedes probarlo. No digo de hacerlo, pero la gente lo hace. ¿Sabes? Entonces, ahí está. Hay muchos videos. Cuando vas a poder aprender a hacer cortes de video o pagar cinco o diez dólares a alguien que te lo haga, vas a hacer mucho dinero con esto. Increíble. Entonces, también, si vamos un poquito más, te estoy poniendo aquí el precio que un promedio la gente cuánto lo están vendiendo esto. ¿Ok? Lo venden a $19.95. Dicen que vale $37. O sea, que es una oferta. El precio es literalmente $3.73 que te cuesta con el shipping. Si tú haces dropshipping, después te va a salir a $0.50, $0.60 y te va a costar como $0.50, $0.50. $0.50, $0.50, $0.50. Mándalo FedEx. Entonces, $1.60. Te puede salir a $1.50 por ahí en vez de $3.73. Entonces, hay chance de ganar más dinero si tú pides un inventario algún día. No todavía, algún día. Pero no es lo más importante. Te saldría $3.73 y no importa. Porque vas a entregarlo entre 1 y 3 días a la casa de la persona que lo compró. Tú vas a tener la mejor reputación del mundo. Piénsalo bien. No importa si te costaría $4.00. Pero no va a pasar. Tú lo tienes a $0.60 y te va a salir como $1 a vendiártelo. Así que vale la pena muchísimo. Bajamos. Aquí estoy dando también 5 tiendas Shopify que lo están vendiendo como ejemplo. Tocas uno. Click. Tú vas a la tienda y tú ves cómo lo presentó. Y tú con esto puedes simular lo mismo en tu Shopify o en Shopee 777. Es muy sencillo hacer esto. Entonces aquí tenemos las fotos. Tenemos los GIF Animated que son súper vendedores. Mira cómo está eso. Mira la mujer aquí que muestra cómo lo adapta. Repite siempre lo mismo. Aquí cómo inspiran las cosas en un GIF Animated. Es como un video pero no hay que tocar play. Es un GIF. Está hecho. Y no hay marcar agua. Qué bien. Y aquí tenemos más fotos aquí. No, 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 no. ¿Por qué estamos viendo? ¿La tienda? Está razonable. Está buena. Y esa gente salen. Hacen plata. Vamos a ver cuánta plata hace esa empresa por el gusto. Mira. Esa tienda tiene apenas 9 meses. ¿Hace cuántos meses que tú estás tratando de vivir delicado? ¿Cinco meses? ¿Cinco meses? ¿Diez meses? ¿Esa tienda tiene 9 meses? Gana promedio 290 mil a 580 mil dólares por mes. Está aquí. Está aquí. Esos son promedios números basados en muchas tiendas y en el promedio que se gana con el tráfico que uno tiene. Es un promedio. Es un promedio. Pero lo han ajustado, ajustado, hablando con los dueños, para que sea lo más justo posible, que sea conservador. Imagínate. Está usando este hombre Shopify normal. Deboot, que es la plantilla gratis. Además, tiene, tiene apps. Ok. Paga de pago. Nosotros con Shopee tenemos las apps gratis. Recuérdalo. Y sus top vendedores. Mira. Encima que te estoy mostrando qué podrías vender. Tú ves aquí qué está vendiendo. Entonces, más, 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 más lo que está vendiendo es el Triway Pack. Después, Crossbody, Cellphone, Shoulder Bag, etcétera, etcétera. Tú estás viendo eso. Te voy a dar los top vendedores. Ok. Y podemos ir a otro para tener un ejemplo. Similar, diferente plantilla. Barata, se ve muy sencillo. Pero esa plantilla también debe. Vamos a abrir esto para ver cuánta plata gana. Y mira aquí. Tiene otra foto. Foto. No tiene GIF. Pero tiene foto muy, muy llamativa. Y se ve lo que es el producto. Esa foto es excelentísima. De seguro hasta ustedes que ven el video van a querer comprarlo. Como yo lo voy a comprar. Ok. Hay un video aquí. Lee. Mira. Mira. Súper clarito, nítido. Yo nunca vi un video tan guau. Está HD. 4K casi. Es súper bueno. Y no tiene marcar agua. Ups. Entonces, es excelente. Ok. Está linda. Esa tienda está guau. Vamos a ver aquí. Ellos. Ellos. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. no me tienen que pagar nada, comparten el video, se suscriben al canal, activan la campanita, le dan like al video, listo, ya me pagaron y les voy a regalar un montón de fotos, todas esas fotos de calidad las van a recibir, todos los videos que hemos hablado de los de los Shopify, no cinco, montón de Shopify, van a recibir todos los videos, es increíble, yo trabajé bastante con eso y les doy un texto que es muy importante que pongan a todas sus tiendas para no, que la gente no tenga la expectativa de recibir la cosa en dos días, hay que hacer clarito que puede ser que demora de 10 a 25 días, para no asustar que sepan, eso es temporal hasta el día que tú vas a decidir de comprar un inventario, apenas 50, ok, pero es buenísimo, este texto me encantó, lo estoy poniendo por todo lado y aquí tienen, mira estamos arriba, la página 5 de 159, no voy a bajar más, pero tú vas a tener aquí todas las fotos y todos los textos que están usando los Shopify para venderlo como loco nadie en inglés hace eso, yo hace meses que estoy investigando los videos youtube de los que sugeren, sugieren ese producto, ese producto, ese producto, van rápido, ponen 30 productos, los top 20 productos, pero pronto, pronto, chao, yo mira, te doy un producto que te hago toda la investigación y te cobro con un compartir o suscribirte, es barato, muy barato, entonces ahorita que expliqué todo esto, no voy a tener que mostrar todo esto de nuevo, pero te voy a mostrar los dos otros productos que vas a poder vender, vamos con el producto número 2, que sería Electric Pulse Back and Neck Messenger, eso es para poner aquí y hacer algo, no se mueve, hay que decirlo a la gente porque yo vi un par de comentarios negativos porque no sabían pensando que eso se movía, no se mueve, eso trabaja sin que te das cuenta, no te molesta, tú lo pones ahí y tú trabajas y eso hace el trabajo de arreglar tus nudos en el cuello, cuando estamos trabajando estresado y aquí los hombros y especialmente el cuello, los que son secretarios, secretarias que están trabajando gerentes y están sentando la computadora del día, nosotros que vivimos de internet, siempre nos cuesta el cuello, siempre, toda mi vida me ha pasado desde que estoy sentado, yo siempre me hago masajeas y tengo una bolita y trabajo eso, mira que eso va a ser buenísimo, me lo voy a comprar para usarlo yo, no sabía que existía este modelo, esto así, entonces lo voy a comprar, no importa si lo han vendido hace 50 años atrás, yo no lo conocía, nunca iba a comprarlo, no lo sabía, hoy me enteré hace 2 días, 3 días, ya lo quiero comprar, yo para ir rápido lo voy a comprar en Amazon, cuesta más, pero lo va a tener rápido, me lo compro en Amazon, me llegué a Miami, Miami me lo manda aquí, en 5 días yo está en mi casa, en Panamá, entonces ustedes pueden, para hacer un demo, para tener el producto en la mano, para poder tomar fotos, hacer videos, es bueno tener una copia, si sabes que después de un par de promociones, tú ves que se está vendiéndose, cómprate uno y utilízalo y demuéstralo, es en tu cara, puedes filmar en voz, musiquita y ponerlo y mostrarlo, hay muchas cosas, lo pones, yo tengo una plataforma que gira con batería, lo pongo ahí y filmo y él da la vuelta y tengo un 360 grados, hay cosas así que tú puedes hacer eventualmente, pero bueno, ya tengo este producto, al tocarlo, te va a llegar, vas a llegar al Word, al Google Docs, donde de nuevo tienes todo lo que te estoy mostrando, ese producto es muy bueno, lo voy a abrir rápidamente, solamente para ver los Shopify, que lo están vendiendo, rápidamente te estoy diciendo que eso cuesta 9.22, es más caro, es una cosa que tiene valor, 13.000 personas, no 1.600, 13.000 personas lo pusieron en la lista de deseos, o sea que esto les encanta muchísimo, 4.7, 1.400 review, entonces tú vas a tener todos los videos, todas las imágenes, el link para Aliexpress, el link para Alibaba, Alibaba te va a salir entre 3 y 7 dólares, cuesta aquí 9 dólares en Aliexpress, tú lo puedes tener con el inventario de 50 mínimo, lo puedes tener a 3 dólares, por ahí, entonces, qué ahorro de plata, no es eso el más importante, es que vas a entregarlo entre 1, 2, 3 días a la casa del cliente, es increíble, YouTube, los videos, y Facebook, los videos, y masticado, los anuncios, ¿cómo están promocionándolo? Usa el modelo de uno, del otro, del otro, de otro, uno te va a pegar, si tú haces Facebook, haces 5 anuncios, uno va a vender más que otro, bota 4, guarda uno, y listo, ya tienes el ganador, sencillo hacer eso, lo venden promedio a 29 dólares, 30 dólares, ¿ok? Y cuesta 9.22, o sea que hay un gran profit, ganancia, ¿por qué? Porque es algo que se percibe que tiene un valor, no es algo como Popotes, ¿sabes? Con petillos y esas cosas, es algo, se ve en la máquina, la máquina puede valer más porque hay electrónico dentro de esto, imagínate el margen de 20 dólares, el otro era un margen de 14 dólares, ¿ok? ¿Ves la diferencia? Y ejemplo, vamos a ir a uno, clic, vamos a analizarlo, este Ego, es una tienda que veo bastante, la página se ve bien, tiene un video bien lindo aquí de YouTube, tiene la descripción, tiene todo bien aquí, tiene una ruleta, imagínate, y esta tienda tiene dos años apenas, mira, eso me asombra, lo veo por todo lado, ustedes deberían copiar esta empresa, mira, mil, no, un millón seiscientos mil por mes, hasta tres millones punto dos, por mes, no por año, te gustaría facturar, yo también, un millón a tres millones por mes, no te queda todo esto, sabes que te queda un promedio de 20, 30% con todo, todo, si tú lo haces dropshipping, tú puedes ganar más si tú haces inventario, pero, ponte 25%, 25% de un millón es doscientos cincuenta mil dólares en tu bolsillo, está bien, está bien, pero ellos, mira cómo hacían, pero si vieras los videos de YouTube de ellos, los videos de YouTube, los videos en Facebook, todo profesional, ve el nombre, ve a ver qué hacían, y copia la lógica, la idea de ellos, y listo, ¿para qué reinventar y decir, Eric, no tengo idea, no tengo creatividad, no sé cómo hacer, no me está funcionando, ¿por qué no quieres modelar a alguien que tiene éxito? es lo que hay que hacer, es lo más rápido, más inteligente en 2019, entonces, eso es lo que quería mostrar a ti, y vamos a nuestro último producto, ¿ok? Nuestro último producto, eso yo soy de madera, yo soy de trabajar la madera, y hacer piso de madera, y recién acabo de hacerlo también aquí en la casa, y los que hacen cerámica, instalan piso de cerámica, o piso de madera, hay mucha gente que hacen eso, de profesión, y mucha gente no quieren pagar a un profesional, y dicen, ah, este fin de semana vamos a cambiar el piso, vamos a, alfombra también, vamos a poner alfombra, vamos a poner cualquier piso, mármol, la verdad, 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 mira, vamos a hablar así, pisos, hay mucha gente que lo quieren hacer ellos mismos, este aparato es obligatorio, yo no lo tengo, pero lo necesito, me he matado haciendo un piso aquí, y las formas, la forma de la puerta, sabes, con el zócalo y todo esto, yo estaba como que aproximadamente aquí, aproximadamente, yo corto, ay no, hay un hueco demasiado grande, no me gusta, botar, lo hago de nuevo, hey, yo pongo eso, boom, listo, lo pego, y sobre la madera, lo corto exactamente, y llega como un rompecabezas, todo el mundo que hace trabajo manual de piso, necesitan esto, se está vendiendo como loco, mira, 39.000 listas de deseo, es mucho, mucho más alto que lo que te pasé antes, cuesta en total 5 dólares, el costo, y vamos a ir a la página, aquí, es increíble, hay cosas bien buenas, ok, y 17 dólares de profit, de ganancia, eso está bien, los videos YouTube, vamos a ver la página que vende eso, digamos este, para un ejemplo de nuevo, y ya terminamos, vamos a investigar esto aquí, y mientras tú ves como lo están mostrando, ups, un pop-up, aquí mira, hay un tubo, y quieres dar la vuelta al tubo, lo marcas así, y después en el piso, tú haces eso, tú cortas muy bien la cerámica, lo que sea, y listo, hay unos que ponen un GIF animated, y muestran bien como funciona eso, una página muy sencilla, pero ¿cuánto vende esa página? hace un año, este dominio fue inventado, creado, un año, ustedes, muchos tienen más de un año tratando de vivir en internet, esa página, vende entre 1 y 2 millones por mes, hay que despertarse amigos, por eso que voy a hacer una lista de videos hasta navidad sin parar, yo quiero que ustedes tomen acción, porque si esperan que yo ponga 999 videos en YouTube, y no hacen nada, van a decir, ay, qué suerte tienen esa gente de hacer tanta plata, pero tú puedes también, tú estás viendo cómo hacen la gente, tú vas a tener las, las tiendas de Shopify, puedes no solamente ver qué venden, el producto que te estoy diciendo, sino todos los productos que ellos venden, y puedes también ver, sus mejores vendedores, mira eso, su mejor vendedor, como loco, a esta, esta, esta página, humblehousehold.com, mira su mejor vendedor, que es, los que son de Shopee 777, han vendido eso, yo también, pero muchos no se han esforzado, un poquitén, y se rindieron, pero mira, aquí tengo la prueba, que es su número 1, vendedor número 1, fue esto, y cuánto gané, un millón, a dos millones por mes, su mejor vendedor es este, después, un micróscopo, y después, y después, y después, el número 1 vendedor, de esta empresa, es las tapas, para ahorrar ballenas, y ahorrar todo el medio ambiente, no más plástico, para qué comprar plástico, si tenemos uno, que se puede reutilizar todo el tiempo, eso es muy de época, es muy, muy, muy al día, con la naturaleza esto, hasta Panamá, no más bolsa, Canadá, no más bolsa, ya acabo de ir, en el mundo, ahorita están así, eso se puede vender montón, es increíble, tenemos muy buenos productos, esto, ya, ya lo mostré en Shopee antes, ya ustedes lo saben, los que tienen Shopee 777, pero bueno, tengo una idea, todas las fotos, de esos tres paquetes, todo el texto, que tienen que usar, finalmente, es el texto, de aquí, ¿ves? texto de aquí, las fotos, texto de aquí, foto, 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 texto de aquí, en cada página, ¿ok? este también, foto, foto, texto, texto, foto, todo eso lo tengo, por eso que tengo Docs, de, mira este, 85 páginas este, 223 páginas este, ¿quieres que te lo regale? Lo único que pido, que sea en Facebook, o sea en YouTube, va a tener un enlace, donde tú me vas a dar tu email, para saber, a cuál email lo mando, tengo que mandarlo, y es un trabajo, que cuesta, así que no lo voy a regar, así de gratis, lo único que cobro, repito por la última vez, necesito suscribirte, a mi canal, activar la campanita, para recibir otros videos, si te gustó este, tú no quieres perder, los otros videos, videos que vienen, si estás en Facebook, o si estás en YouTube, vete a Facebook, y ayuda a tus compañeros, a compartir el Facebook, y nada más, likes, compartir, y con esto, voy a ver, si tengo más de simple, cuenta, compartir, y me asombran, voy a reentrar aquí, y les voy a poner más data, ese archivo aquí, ustedes van a poder utilizarlo siempre, porque yo soy el master, en Google Docs, de esto, y si quiero agregar más data, yo lo abro, pongo data, y tú en un segundo, en el tuyo está, la misma data, ¿sabes eso? entonces, yo tengo el master, y si veo que la gente comparte, y me quieren dar más plata virtual, que es un likes, compartir, entre más lo van a hacer, más les voy a dar data, porque yo tengo varios software, sumando mil dólares al mes, solamente para espiar los productos y como, y me están dando, 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 cuanta información súper importante, yo quiero ahorrarte este dinero, yo lo voy a pagar, y tú me puedes pagar de forma virtual, que no te cueste un peso, trato hecho, entonces, ya te digo con eso, aprovechalo, si tú tienes Shopee 777, aprovechalo, porque tú puedes ir directamente, a los productos, que están aquí, tocas aquí, agregar a mi lista de Shopee, agregándose, agregándose, ¿qué está haciendo? está chupando la foto, texto, review, todo esto, viene aquí, ahí está, clic, clic, ahí está, lo tenemos todo listo, enviar a Shopee, creas la tienda, listo para vender, es una locura eso, si no conoces Shopee, vete a, shopee777.com, ve esa súper hermosa, carta de venta, que alguien hizo, que conozco muy bien, soy yo, y, ve la carta, tú puedes probarlo un mes, y ve como te gusta, hay un montón de videos, de uso y todo eso, y vas a recibir mucha ayuda, de nosotros también, vía Skype, si no, has, adquirido gratis, cuatro días de e-com, cómo hacer e-com gratis, suscríbete arriba aquí, curso e-com 100% gratis, y eso te va a mandar, a la página esta, que es ingresos777.com, donde en cuatro días, te enseño a vivir de e-com, ok, entonces, muchas gracias, por tu atención, no quería hacer un video largo, pero ojalá, sacaste muchas perlas, suficientemente, para merecer, un suscribir, y compartir este video, y un me gusta al video, ok, nos vemos pronto, pronto, porque tengo varios videos, que hacer, y así voy a seguir, entrenando mi gente así, bueno, nos vemos pronto, hasta luego, chau, chau.